Amigos, vamos al concurso. Hoy vienen dos nuevos concursantes a estar con nosotros. Algunas caras conocidas, algunos rostros de alguna perversión que hemos hecho en alguna noche de sábado. Como por ejemplo, la de ella. Ahora cuentan porque tú no eres ella. Aquí hay aquí lo de Tony Ponce, este es un poco... ¿Tú eres? Yo, Tamara. Muy bien. ¿Y de dónde eres, Tamara? De Catarroja. ¿Eda? 24. Soltera. Sí. Mucho mejor para la verdad. ¿Y por qué has venido aquí? ¿Qué quieres de nosotros? Concursar. Claro. Y pasártelo bien. Y pasármelo muy bien, como siempre. Me alegro de que así sea. Un aplauso para ella, amigos. Tamara Carrascosa. No sé si hilando hilos dirán, ¿Tamara Carrascosa de quién será hermana? No sé. ¿Eh, Bea? Y tú eres, porque tú te conocemos también por aquí, que has querido concursar, pero tú también eres mago y cosas de estas relacionadas con el mundo. Sí, yo soy mago. Me llamo Tony, Tony Caballero. ¿Te suena? ¿Estaba Ponce ahora? Soy mucho Tony en el mundo de la magia. Los magos somos pesados. ¿Sois? No, sois muy grandes. Los magos son muy fantásticos. ¿De dónde eres tú? De Valencia. ¿Y edad? ¿Por qué es jovenzuelo? 18. 18. ¿Ya has venido también a concursar y pasártelo bien con nosotros? A pasarlo bien. Y a ligar. No, no. A pasarlo bien. ¡Hola! ¿Aquí? ¿Aquí? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¡Aplausos para él también! Vale. Amigos, tenemos tres pruebas en el día de hoy. Una va a ser el A, B o C, que son temas cotidianos de nuestra vida normal y corriente que tenemos. Y en un minuto tendréis que responder el mayor número de preguntas que yo os haga. ¿Vale? Luego tenemos unas matrículas que con unas letras y una definición que yo daré, con los dos pulsadores que tenéis aquí. A ver, poned las manos detrás. Yo digo ya y tenéis que tocar ya. Muy bien. En esta ocasión tú te has dejado la mano porque no tienes pintorrito. Y tú también. Un presupuesto que tenemos por todo lo alto. ¿Estás dando cuenta? Vamos a ver. ¡Una, dos, tres, ya! Muy bien. En esta ocasión has ganado tú. Sí. Y tú no. Esto es muy fácil. Siempre. Eso será después. Y luego tendremos temas del mundo mundial con unos puntos que tendréis con la secretaria David y jugaremos, según los puntos que tengáis, os jugaremos. Eso os lo explico dentro de un ratito, cuando llegue el asunto. Bueno, vamos a comenzar por ella, si te parece bien. Sí, claro. ¿Te parece bien? Y si no te parece bien, también. Es un caballero, es un caballero. Si no, mejor dicho. Bien, ¿tú qué quieres? El A, el B, o C. El C. El C. El C por algo en especial, por la C. Duerme. Por mi apellido. Por tu apellido, Carrascosa. Muy bien. Un minuto, ¿eh? Vale. Hace tiempo que no leo. No, esto es mentira. Voy a intentar leer lo más rápido posible y tú respondes. Ponen un tiempo en la pantalla. Vale. Ustedes hacen una cuenta atrás conmigo. 3, 2, 1. Yo empiezo a leer y comenzamos, ¿de acuerdo? Venga, va. 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¿En qué alimento podemos encontrar las proteínas, legumbres o frutas? Legumbres. Correcto. ¿A quién buscaba Marco desesperadamente? A su madre. Correcto. ¿Capital de Dinamarca? Correcto, ¿no? ¿En qué deporte se puede ganar la Copa de Ibis? En fútbol. No, tenis y la de antes Copenhague. ¿Cuál fue el primer país que concebió el derecho de votar a la mujer? ¿Nueva Zelanda o Inglaterra? Inglaterra. Nueva Zelanda. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano de un adulto? ¿200 o 206? 206. Correcto, como el Peugeot. ¿Cuántas comunidades autónomas tiene España? 12. 17. ¿En qué año pisó el hombre a la luna? ¿En el 69 o en el 70? En el 69. Correcto. ¿Cuántos años pasan en un lustro? 100. ¡100 años! 5. ¿Qué artista internacional acompañará a Pablo López en la canción Tu enemigo? ¿Quién lo acompaña? Juanes. Correcto. ¿Quién ganó la primera edición de Gran Hermano? Ismael. Eso sí lo sabemos, ¿eh? ¿Qué parte del cuerpo no quiere enseñar la cantante Sia en sus videoclips? Las piernas. La cara. ¿Cuántos años pasan en un lustro? 100. No pasa nada. Aplauso para Tamara, que ha hecho 12 puntitos. Bien, bien. Está bien. Para mí es que pasa el tiempo muy rápido. Claro. Mira, el otro día decía Julio Iglesias, decía, ¿puedo comprarlo todo menos el tiempo? ¿Verdad esto, Toni o no? Se puede comprar todo. Ya hablaremos. ¿Cuál quieres tú? ¿El B o el A? ¿El A o el B? A ver. Este. El A. Muy bien. El B, el B. ¿Seguro? Seguro. Correcto. Pues ahora el A. ¿El B y el D? ¿Sí? Sí. Venga, hacemos una cuenta atrás. Todo el mundo me ayuda. 12 puntos. Tienes que mejorarlo, si no me quedo sin voz. 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué enfermedad mental está relacionada con la nutrición, raquitismo o anorexia? Anorexia. Correcto. ¿Cómo se llama el gato enemigo de los pitufos? No lo sé. Azrael. ¿En qué ciudad podemos encontrar la Estatua de la Libertad? En Nueva York. Correcto. ¿Cuántos puntos hacen falta para ganar un juego de ping pong, Tony Pong? No lo sé. 21. ¿En qué serie de televisión Antonio Resines cortaba jabón? Los Serrano. Correcto. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Estocolmo. No. Luxemburgo. El Vaticano. ¿Qué es la carótida? Un hueso. Una arteria. ¿Cómo se llama la mala de la bella durmiente? No lo sé. Maléfica. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol? 365 días. Muy bien. ¿Cuál es el antónimo de feo? Guapo. Tu ladrón. ¿Qué programa de televisión tiene de colaboradores a Ana Morgade y Quique Peinado? No lo sé. Zapeando. ¿Qué programa de Buscar Parejas presenta Carlos Sobera? No lo sé. First Dates. ¿Qué insecto tiene el caparazón rojo con manchas? La mariquita. Punto para ella. Entre guapo y mariquita me habéis dicho de todo esta tarde, ¿eh? De verdad. Pero lo agradezco. Con amor. Bien, Toni. Has hecho 10 puntos para Toni. Muy bien, Toni. Un aplauso para Toni. Y el A no lo guardamos, así no tenéis que trabajar la semana que viene. ¿De acuerdo? A ti. A ver, los pulsadores los tenemos ahí. Vamos a hacer un ensayo, como hemos dicho antes. Bien. Bien, siempre digo que os pongáis un pasito para atrás. Muy bien. Y cuando yo formule la, vamos a llamarlo así, pregunta, según la definición, yo diré ya. Y vosotros, el más rápido posible, contestará. En caso de duda, no como el anuncio del farmacéutico, sino el público nos echará una mano. ¿De acuerdo? Vale. Venga, vamos a las matrículas. Ahí va la primera. Tenemos una D, una N y una D. La estáis viendo en pantalla, ¿verdad? Sí. Y la definición es, acordaros del ya, ¿eh? Sí. Personaje fantástico de algunos cuentos infantiles. Ya. Yo he visto más por aquí, pero el público que me ayude, ¿sí o no? Sí. ¿Estás bien de la mano? Sí. Yo he visto daño, ¿eh? Era nuestra intención. Mejor abusó, ¿eh? Respuesta. Duende. Correcto. Dos puntos para esta. Dos puntos para esta. Dos puntos para ti, que luego lo sumaremos a la última prueba. Vale, ¿de acuerdo? Clín, clín. Vale. Por cuatro puntos. Perdona, es que me he excitado. Lo he visto ahí. Clín, clín. Yo no juego a ese juego. Vale, no, no. Bien, por cuatro puntos, la definición es R, N. O sea, las letras son R, N, R, perdón. Resentimiento, perdón. Arraigado y persistente. Esas manos detrás. No sé si lo puedo hacer, ¿eh? Ya. Atrás. ¿Qué gana yo? ¡Mamá, qué gana yo! ¡Mamá, qué soy yo! ¡Chile, ya! A ver. Rencor. ¡Correcto! Cuatro puntos. Muy bien. Esta vale seis puntos. Y ahí las tenemos, la E, la C y la R. Y dice la definición, acto de atraer los toros al toril. Ya. Ya. Muy bien. ¡Mamá, me han llamado! ¡Mamá, me han llamado! ¡Encerrar! No es correcto rebote para el equipo de los Tonys. Becerro. ¡Becerro! Atención, repito, amigos. Se ve que la hipnosis de Tony Pons, que ha estado aquí con nosotros, recuerda en el Thalía, ¿eh? En Facebook, lo buscan a Tony Pons y lo tienen todo. Ha llegado hasta aquí. Rebote. Encajonar. No, maldito, que estamos viendo esta tarde. ¡Descojonadas! No, 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 perdón, perdón. Esto quitarlo luego. Rebote. La última, ¿eh? Si no tenemos que pasar. Como dice un amigo mío de mi barrio. No la sabemos. No la sabemos. Encorrar. ¿Encorrar la otra? ¿Qué sé? Encorrar. La definición exacta es... Acto de atraer los toros al toril. E, C, R. ¿La sabe el público? Encierro. ¡Efectivamente! ¿Por qué acaba de encerrarlo? Cámara, ¿cuánto dura un encierro? Cien años. Nena, un lustro. No, 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 no. ¿Qué pasa nada? Bien. Hola. Me saludan por ahí. Vamos por ocho puntos. Y hacemos esta, más o menos, casi la última. Veremos. H, R, P. Erupción cutánea de carácter vírico que se caracteriza por la aparición de pequeñas vesículas. ¿Quién ha sido? Ella dice la hermana Tamara. Está ahí detrás de Julia y dice, Tamara, que estoy hermana. ¿Támara? Herpes. Quique, encantado. Mucho gusto. Herpes, correcto. Una tiempo de una más, ¿no? Esta vale diez puntos, ¿eh? Venga. Vale. Vamos allá. Estamos todos contigo. FMT. FMT. Dilo muy rápido. FMT. FMT. Muy bien. Los tengo dominados, Tony. Sin hipnosis, ¿eh? Proceso químico por el que se forman los alcoholes y ácidos orgánicos a partir de los azúcares por medio de los fermentos. Ya. ¡Ostras! Ay, que no me da tiempo. Yo creo que lo he roto, ¿eh? Porque no ha sonado. Ah, vale. Yo me he quedado ahí. Qué susto me ha dado, ¿eh? Cuando se cabreste. ¡Ya lo digo, no! Es que de rojo, sabiduría. Fermentación. ¡Correcto! La de la cerveza, ¿cómo no la vas a ver? ¿Cuántos puntos tienen cada uno? Tony tiene 22 y Tamara tiene 24 puntos. Vamos a hacerlo rápidamente. Ibiza, musicales, Operación Triunfo. Carlos Latre, elígeme uno, Tamara. Operación Triunfo. Operación Triunfo. Ibiza. Ibiza. Como se nota cada uno, lo que hace en su tiempo libre. Empezamos por Operación Triunfo. ¿Cuántos puntos te juegas? 10. ¿10 puntos? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lista? Sí. Por 10 puntos. Tras 8 ediciones del formato musical, más de 130 concursantes han formado parte de la academia, más famosa de la televisión. ¿Me podrías decir por 10 puntos? ¿Cuántos participantes formaron parte de la primera edición de Operación Triunfo? 15, 16, 16, 18 o 20. 18. ¿18? No es correcto, güey. No es correcto. Por tiempo, no puedo darte más tiempo, pero no es correcto. Eran ¿sabes cuánto? 16, Tamara, que te quiero, pero no te podemos dar el apartamento. No pasa nada, no pasa nada, no vale, para comprarlo. ¿Has perdido 10 puntos? No importa. Me, mientras no. Pasad nada. ¿Cuántos puntos te juegas? Tienes 27. Júgate los que te dé la gana porque has ganado ya. Vale, pues uno. ¿Uno? Tres, venga, va, voy a… No has ganado, no has ganado. Ah, cuatro. Voy, voy a irme a la foto. Júgate 20. Hazte el chulo de ir. ¡20 puntos! ¡Júgate 20, que se juega 20! ¡20, claro! ¡20! ¡Venga! ¡Venga! ¡18! ¡20, 20! ¡20, 20! ¡Ah, de nuevo! ¿Sí? ¿20? ¡20! ¡Venga, un aplauso para el valiente! Muy bien, así es. Ibiza, ¿eh? Sí. ¿Cuántos kilómetros de costa tiene la isla Pitiusa? 185, 200, 210 o 225. Por 20 puntos. ¿Me lo tienes que decir? La C. 185, 200, 210 o 225. Ah, 235. ¿Quieres cambiar? Es lo que digo yo con las cartas. No, es que me siento Tony Post. Vale. No, porque lo has dicho. Lo has dicho y además tengo que decirte que muy mal. No, fíjate que a veces, como dice Tony Post, hay que tirarse para adelante y hay que hacer las cosas lo que uno quiere. Eran la C, 210. Con lo cual queda, y hay premios para los dos de los productos de nuestros patrocinadores, Tony 7, pero te damos la posibilidad de que vengas otro día porque nos caen muy bien y además te has arriesgado para darle emoción al juego. Y Tamara 24, tú vente si quieres y jugamos a lo de Kling otro día. ¡Buenas tardes, amigos! No, una para ti. Una para ti, yo me voy. Que he quedado. Aún tengo radio, tengo televisión y un montón de towear. Sean felices, disfruten de la vida. ¡Empezar a ligar! ¡Gracias! ¡Gracias!